Agenda 24-7 es el programa donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las acciones adelantadas para el progreso y el desarrollo de nuestro departamento. Bienvenidos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mostró preocupada por los resultados del censo que el DANES realizó en el departamento. Con cifras en mano manifestó que está desfasado y que esto representa un impacto negativo para la región en la asignación de recursos. Lo de verdad muy preocupado es porque cada vez tenemos más la certeza de que es un censo mal hecho o no se terminó de hacer el censo. Porque ya estuvimos mirando los datos y tenemos 4 millones 324 mil personas que están en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo y 47 mil personas que son pobres, no aseguradas. Eso es solamente el 90% de nuestra población, pero tenemos un 10% de la población que son del nivel 3 del CISBEN que no están ni en el régimen contributivo ni en el régimen subsidiado. Eso la proyección nuestra nos da más o menos 4 millones 800 mil personas. Pero las 4 millones 324 mil personas son de carne y hueso, viven en el departamento, están en sus casas, están trabajando. Entonces no podemos permitir que nos vayan a disminuir el censo teniendo la información tan clara como la tenemos. El director del DANE ya me hizo una llamada, está pendiente esta semana de que nos reunamos precisamente para ver qué vamos a hacer con respecto a la auditoría y la revisión de nuestro censo. Durante la rendición de cuentas del sector social, la gobernadora destacó la disminución de la pobreza en el departamento. Hoy tratamos de compendiar un poco lo que hemos hecho en todo lo que tiene que ver con enfoque social. Hemos bajado nuestro indicador de pobreza de 15.5 a 12, la pobreza multidimensional. Eso para nosotros es muy importante porque quiere decir que hemos hecho programas que van dirigidos hacia la comunidad pensando en el mejor estar, en la calidad de vida y por supuesto en la disminución de la pobreza. Entre esos proyectos hablamos ahora del tema de mujer, donde estamos trabajando muchísimo con emprendimientos sociales como una forma de darle autonomía para que no haya violencia contra la mujer, eso es fundamental. Hablamos de la población afrodescendiente, donde también estamos hablando de emprendimientos, de educación con enfoque diferencial, con los indígenas, la alimentación escolar. Tenemos una alimentación escolar diferente de acuerdo a su cosmovisión con los indígenas. Tenemos, por ejemplo, en el tema de paz, hemos venido trabajando para poder hacer paz territorial para que podamos lograr que todos los componentes del bienestar se junten y así podamos tener esa verdadera paz que es el mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos el proceso en paz que estamos trabajando en la Comuna 1 de Cali. Era como el balance social que hacemos en la gobernación. En un 80% va en septiembre el recaudo de la tasa de energía para la seguridad en el valle. Para la vigencia del 2018 se presupuestó llegar a los 15 mil millones de pesos. Recientemente se llevó a cabo la segunda versión de los premios de la innovación, donde fueron premiados los mejores emprendedores del departamento. Bueno, este es un concurso que realizamos cada año para poder premiar a los emprendedores, a las MIPIMES y la gran empresa que es innovadora. En la innovación está el desarrollo, en la innovación está el crecimiento económico de una empresa. Hoy estamos viendo que en este concurso se inscribieron 1.161 emprendedores que hacen innovación. Pero no solamente eso, el año pasado vendieron entre todas 75 mil millones de pesos y además generaron 4.500 empleos. Eso es súper valioso, eso somos los vallecaucanos. Le agradecemos mucho al grupo de Valleín, que nos tuvo en cuenta, nos ha apoyado. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos dio la gobernación, la Secretaría de Desarrollo Económico, pero sobre todo un agradecimiento especial a estas mujeres indígenas del Pacífico Colombiano que nos han permitido llegar aquí donde estamos hoy. El gobierno departamental, en cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, le rindió un homenaje a Gabriela Tafur Nader y Valeria Morales Delgado, las dos vallecaucanas que hoy ostentan el título de señorita Colombia. Ella destacó la belleza, el carisma y el empoderamiento, atributos que le devolvieron al Valle del Cauca el primer lugar, como el departamento con el mayor número de coronas de señorita Colombia. Lo más importante de esto no es la belleza, lo más importante es que son mujeres inteligentes, son mujeres preparadas, son otro tipo de personas. Las mujeres hoy nos preparamos para ocupar cualquier cargo, para hacer cualquier cosa que sea igual que los hombres y yo creo que eso es lo que representan ellas. Además de ser lindas, son mujeres inteligentes, preparadas, que saben para dónde van, que conocen la problemática de nuestro país, de nuestro departamento y que son capaces en un momento determinado de apoyar y de ayudar para que podamos tener un mejor desarrollo económico y social. Esto para mí es un orgullo gigante porque demuestra que mujeres bellas en el Valle del Cauca somos muchas, pero lo que demuestra es que a nivel nacional las valles caucanas resaltamos por otras cualidades, resaltamos por ser mujeres empoderadas, por ser mujeres juiciosas, por ser mujeres disciplinadas y estas dos coronas para nuestro Valle del Cauca son prueba de eso, de esa determinación y de esa disciplina. Esto ha sido todo por hoy en Agenda 24-7, los esperamos dentro de ocho días aquí en Telepacífico. Hasta pronto.